Y hoy estamos en Cabo de la Vela Oiga estoy feliz como una lombriz porque llegamos en el centro de Cabo de la Vela Hay un lugar que se llama la Playa Arcobiris Y es que debido a la durita tan corte que hace acá Se forman unas olas que son grandes, que son altas Al chocar con los riscos se levanta el agua Y obviamente genera un arcobiris y un choc de locos, no sé, muy emocionados Estoy feliz, estoy contento, es una chupa, me queda sabroso Acá vienen camionetas porque esto es desierto Estamos en el pleno pleno desierto y la arena es súper suelta, vea esto Ahí nos llevan estos carros Oiga usted es muy teso para andar por acá Inclusive está suelta la arena que atrás se nos quedó enterrada una camioneta Acá en el Cabo de la Vela es bastante famoso Es el deporte del Sky Surf, aquel deporte que se hace con una tabla de surf Y parece ser como una cometa Entonces tú te coges de la cometa y te arrastras por el viento encima del agua Hay bastantes escuelas acá Y es full, full, chévere hacer esa vaina No alcancé a hacerlo porque no nos dio el tiempo Pero pues la verdad vi un rato como lo hacían Y fue bastante interesante Hacemos acrobacias full, full, chévere Inclusive hay varias escuelas acá para aprender a hacer Sky Surf Te alquilan todo y te enseñan a hacerlo Entonces es muy chévere, muy, muy bacano El Cerro de Kamaichi es un lugar sagrado para los Wayu Y es un mirador negro Está aquí Está bien bacano Así que toca subir todo este pedazo Y esforzando la piernita Hombre pues ¿Saben qué es lo que más me asombra? Que vi gente subiendo descalza ¿Cómo hacen eso? Carajo Nomás me duele solo con mirarlos ¿Qué se siente que ha ganado esa competencia de subir? Lo logré Hice lo que se pudo Ahora radio Vámonos No sé, pero a veces me entra una maricada Y que uno le dice Hagamos pendejadas Pero es que estos papayazos Algo dentro de mí dice Hagalo, hágalo, salte, salte, hágalo ¿Qué probabilidad hay de que nos tiremos desde acá? Ninguna A ver ¿Qué probabilidad hay entre ustedes dos? ¿Listo? Usted está loco, Maga Uno, dos, tres ¡No! ¡Ay no! Otra vez otro Uno, dos, tres ¡Uno! ¡Chao! ¡Los vemos! ¡Los vemos! En el desierto un poquito más adelante Donde acabamos de estar Llegamos a Aguas Es famoso por ser La playa Que nos enseña De los mejores atardeceres de Colombia Ya está empezando a atardecer Y vean esto Atrás mi atardecer Está supremamente ¡Qué emoción! Está Bueno, pucha Está supremamente maravilloso Siento una paz Y nada Estoy feliz Feliz de la vida Agradecido con la vida Con Dios Una delicia Cada vez estoy más seguro De que Colombia Es hermoso Me enamoro cada ratito más De mi país De lo que vivo acá De las experiencias De la gente De la naturaleza De los paisajes ¡Mor! ¡Qué hermoso el atardecer! Una belleza Y se escondió el sol No sé decirlo con palabras Muy, muy, muy bacano ¿Qué te pareció el atardecer? Hermoso Hermoso como yo Hermoso Como todo lo que hace Papito Dios Por nosotros Súper Una de las experiencias Más maravillosas Que he tenido en la vida Conocer El cabo de la vela La verdad Está De carajo Está muy hermoso Tienen que venir Tienen que venir a conocer A enamorarse De la gente Y a enamorarse más Del país Así que Suscríbanse Comente Que fue lo que más le gustó Si ya ha venido También comente Y nada Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias!